Uno de los resultados más relevantes de la Expo Comercio 2015 fue el acercamiento que se logró con otros países, incluido Belice, con los que se tuvieron pláticas para tener un mayor acercamiento comercial en el futuro. La Canaco Servitura de Mérida será la proveedora del titular de la Comisión de Comercio Internacional para Cuba y el Caribe de la Concanaco, informó su titular José Manuel López Campos. En el caso de Cuba hemos tenido pláticas con el cónsul cubano, la Confederación de Cámaras de Comercio Nacionales ya constituyó una Comisión de Comercio Internacional para Cuba y el Caribe, que por cierto es una encomienda que le dieron a la Cámara de Comercio de Mérida para que de aquí salga quien preside esa comisión y la comisión base se va a formar con Yucatán porque geográficamente somos quienes en México tenemos mayor cercanía, pero esa cercanía hay que destacar que no es únicamente física, sino también cultural. O sea, la relación que tenemos con Cuba creo que va a ser complementaria para los planes de promover a Yucatán en el mundo. El principal beneficio de esta comisión será para el sector comercial y para posicionar a Yucatán como el gran proveedor de bienes y servicios de la región del Caribe. Bueno, yo creo que el principal beneficio va a ser para el comercio porque Cuba es un gran comprador, no produce muchos de los artículos y la vocación natural de Yucatán es ser el gran proveedor de bienes y servicios para la región. Entonces, lo que nos queda es fortalecer nuestras ventajas comparativas para que seamos más competitivos mundialmente, tanto en materia de comercio o en turismo. Y paralelamente a esto, pues que se siga desarrollando los sectores secundarios y primarios, como es el sector industrial y el sector comercial. Hoy estamos a la vanguardia en materia de servicios, es cierto, pero también tenemos que fortalecer nuestra producción industrial y nuestra producción agropecuaria en el campo. Con imágenes de Jorge Quimio, información de César Gómez, Noticias Día a Día.